Y a esta hora tenemos actividad presidencial, con ella nos enlazamos, veamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Y es que justamente en el Salón Ayacucho, el Palacio de Gobierno, se estará desarrollando este martes una nueva jornada de encuentro al Consejo Nacional de Economía Productiva y será presidida por el presidente constitucional Nicolás Maduro. Importante destacar además que el 19 de enero del año 2016 fue instalado el Consejo Nacional de Economía con el objetivo de configurar un mapa productivo de atención a las necesidades del pueblo en tiempo real en un trabajo articulado entre el gobierno bolivariano, el sector público y privado y el abordaje de los motores productivos que a la fecha suman 18. Una instancia que ha sido además trascendental creada para hacer frente a las heridas del bloqueo criminal. ...de la República Bolivariana de Venezuela. Reciben en el Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores, los distintos empresarios que están presentes al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra del Popular para Finanzas, Delcy Rodríguez, lo acompañará durante esta importante jornada de trabajo, así como también el ministro para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Están presentes acá para esta nueva jornada de diálogo productivo, hacia dónde se debe direccionar el trabajo en los próximos años. Los motores productivos de la agenda económica bolivariana contemplan las áreas de hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industrias básicas y estratégicas, militar, turismo, emprendimiento, automotriz, exportaciones y nuevas fuentes de divisas, entre otras. En este proceso de contactos y diálogo económico, el Consejo Nacional de Economía Productiva ha realizado más de 43 encuentros con mesas de trabajo, con más de 26 sectores de diversos rubros y más de 60 cámaras y asociaciones. Bienvenidos al Palacio de Miraflores, a esta reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, reactivando la economía. Saludo especialmente a todos los empresarios presentes. Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, mi saludo. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámara, bienvenido. Luigi Pichella, presidente de Conindustria, bienvenido. José Rafael Hernández, presidente de Asocauchos, bienvenido. Gustavo Arena, presidente de Torrefactora Guri, bienvenido. Jaime Bracho, director de la Cámara Venezolana de Industria Latria. Cavilac, bienvenido. Ramón Enrique, director general de Andino Neus... ¿Cómo se pronuncia ese Neus? Neus, ¿ah? Pineus. Ah, porque no pusieron la I aquí. Por eso me parecía raro un nombre griego. Pineus, de Venezuela. Ángel Correa, vicepresidente de Fedequín Federal. Administración de Pequeños y Medianos Industriales en la Industria Química. Bienvenido. Roberto, perdón, ya va. Pasé la página que antes. Uno puede pasar la página ni antes, ni después. Si no, como no va a pasar la página, la tiene que pasar en el momento preciso. Ángel Correa, dice ella. Antonio López, directivo de la Cámara Venezolana del Calzado de la Pequeña y Median Industria Calzapimi. Bienvenido. Jorge Matos, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Grasas y Aceites Lubricantes. A Falub. Bienvenido. José Trocoli, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Automotriz. Bienvenido. Francisco Taglia Pietra, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultura de Venezuela. Bienvenido. Ignacio Subillaga, director ejecutivo de Benazúcar y representante de la Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la Investigación Fundacaña. Está bueno este nombre, ¿no? Fundacaña. En cualquier otro país no significa nada, pero aquí sí. Fundacaña. ¿Tú eres presidente de qué? De Fundacaña. Salud, te dice. Álvaro Burgos, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea. Antonio Russo, presidente de la Asociación Venezolana de Molinos de Arroz, Asobema. Roberto Dilanzo, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Molinos de Arroz, presidente. Noelia Barrios, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Envase, Cabeembase. Vilma Osuma, gerente general de la Cámara Venezolana de la Industria de Cosméticos y Afines. Bienvenida. Gerardina Depulido, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica. Bienvenida. Luis Cárdenas, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Especies Alcohólicas. Salud. Sonia Matroyusepe, representante de la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal. Avisa. Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Fabempa. Omaira Sayago, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza. Bienvenida. Ángel Márquez, director de la Asociación de Industrias de Grasas y Aceite Comestibles, Asograsas. Richard Dalke, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Pastas Alimenticias, Avepastas. Y representante de la Asociación Venezolana de Molinos de Trigo, Aso Trigo. Eduardo Bianco. Usted es familia, Bianco. Es hijo de bien, profesor. Bueno, bienvenido, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la Carne, AICAR. Luis Hernández Arenas, presidente de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Alimentos Concentrados para Animales, AFACA. Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro. Bienvenido, Fedeagro. Pedro Amarín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACETEL. Telecomunicaciones, Marquez. Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales. Jaime González, director de la Asociación de Productores Agrícolas de Occidente. Tiziana Policel, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Servicios Concecomercio. Policel, Policel hubo un presidente de Fede Cámara, ¿verdad? En el pasado, ¿es familia tuya? Correcto. Juan Cabral, director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones de CONAPRI. Gabriel González, gerente nacional de la Corporación Venezolana del Café. Bueno, saludos a todos los que he nombrado y saludos a los presentes que no he nombrado. Y saludos a todos los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras de todo nuestro país. Aquí estamos en el Consejo Nacional de Economía. Muy importante la interacción para poder escucharnos, para poder llevarle el pulso al proceso económico venezolano. He venido hablando de manera frecuente en las últimas semanas de cómo va naciendo una economía con una nueva dinámica. que pudiéramos decir cómo va naciendo una nueva economía. Nos hemos planteado, yo me he planteado, de manera muy firme, construir una economía que produzca riquezas abundantes y prosperidad para todo el país. Una economía que produzca bienes, servicios, satisfaga las necesidades y la demanda interna. Y una economía que produzca la riqueza física, monetaria, para las inversiones que necesita el país para recuperarse y para ponerse en el nivel que lo queremos. En el nivel de estabilidad, de crecimiento, de belleza, de belleza, de bellosura, decimos nosotros, de bellosura, de un país único, único. Lo sabemos lo que estamos aquí, lo sabemos muy bien. Hay un país único sobre la tierra y es Venezuela nuestro país. El país es nuestro país. Hemos pasado cosas difíciles, duras, pero no hemos perdido la fe jamás en el futuro. No hemos perdido jamás la convicción de que otra economía es posible. Venezuela padeció lo que decía Juan Pablo Pérez Alfonso, sabio venezolano, gloria de Venezuela, fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y una de las mentes más brillantes que tuvo Venezuela en el siglo XX, Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso fue el que alertó y Arturo Oular Pietri por su cuenta y de su forma también lo alertó sobre la gravedad de la enfermedad del rentismo petrolero, de la dependencia petrolera y de cómo la renta petrolera asfixiaba la posibilidad del surgimiento de una economía productiva, de una economía vigorosa, de una economía poderosa. Cómo convertía a Venezuela en un país netamente importador, consumidor del mundo. Y cómo desfasaba a nuestro país de los procesos tecnológicos y económicos e industriales de desarrollo que se estaban dando en general en el mundo entero, incluyendo algunos países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Colombia. Y las alertas de ellos hoy adquieren mayor vigencia porque hemos pasado por un momento de estremecimiento nacional. Las sanciones económicas, más de 500 adoptadas por los Estados Unidos y Norteamérica contra el aparato económico de Venezuela, contra la sociedad venezolana, estremecieron hasta lo más profundo el cuerpo económico y el cuerpo social de la República. Y nos colocaron en una situación de dificultades, pero también de decisiones hacia el futuro. Hoy en el mundo, producto del conflicto armado de Ucrania y Rusia, en el mundo producto de los fenómenos que se han dado por las sanciones contra Rusia que se han regresado como un boomerang a golpear duramente, sobre todo a Europa, a los Estados Unidos y Norteamérica, hoy en el mundo se habla de una economía de guerra. Si ustedes ven Alemania, Chau, Francia, Macron, España, Pedro Sánchez, entre otros, tomando decisiones extremas de economía de guerra, y no han pasado ni de cerca por lo que nos tocó pasar a nosotros. Venezuela, producto de las sanciones y la persecución económica, estuvo 14 meses continuas sin recibir un dólar de ingreso por petróleo, primera vez en 120 años. ¿Cómo hicimos? Bueno, declaramos una economía de guerra real, y fuimos, lo primero que hicimos es establecer un profundo diálogo con todos los sectores de la economía nacional, con toda la sociedad venezolana, a hablar siempre con la verdad, establecer un poderoso equipo económico, que hoy por hoy tenemos. Aquí está nuestra vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas, Delcy Rodríguez, está el vicepresidente de economía, Tarek El Aysami, están los compañeros, el ministro de industria, el presidente del Banco Central de Venezuela, los ministros y ministras del gabinete, el ministro de agricultura, que son testigos de cómo fuimos conformando un sólido pensamiento económico de la economía de guerra, de cómo definimos las prioridades en 18 motores, y de cómo empezamos en un proceso para adaptar la economía de guerra venezolana a la economía mundial, de cómo avanzamos en todo el proceso de dolarización del comercio para establecer una moneda fuerte sin renunciar a la nuestra, que nos permitiera ir llevando todo el proceso de inversión, de comercio, de ganancias a nivel de la moneda internacional más fuerte. ¿Cómo fuimos nosotros avanzando en una estrategia económica? ¿Cómo fundamos un nuevo sistema cambiario de mercado que nos permitiera, bueno, avanzar en las regularizaciones de la economía? Y hoy por hoy nosotros podemos decir, luego de haber enfrentado lo más duro de las consecuencias de estas medidas criminales, de estas sanciones criminales contra nuestro país, hoy podemos decir, Venezuela ha encontrado su camino al crecimiento, ha encontrado su camino para un nuevo modelo económico que tenemos que nosotros ir despuntando. Tenemos grandes retos. Ustedes son empresarios, industriales, y saben los retos que tiene el país. Ustedes son estudiosos de los fenómenos de la economía, y saben que estamos en un momento auspicioso. Y saben que podemos convertir este momento auspicioso en el empuje de un largo ciclo de crecimiento de una nueva economía. Un largo ciclo que nos pudiera llevar hasta una década de crecimiento de una nueva economía que produzca los bienes, los servicios, los productos, y la riqueza que necesita el país. Siempre se debatirá, siendo Venezuela la nación más poderosa en reservas petroleras, siempre se debatirá el papel del petróleo. Y unos opinarán una cosa y otros opinarán otra. Hoy tenemos, bueno, esa situación que estamos viendo. Hoy el Reino de Arabia Saudita, nuestros amigos de Arabia Saudita, han dado una declaración que suscribimos y apoyamos en todas sus partes. Sobre el fortalecimiento de los PEP+, sobre la evaluación permanente del mercado petrolero, sobre las alertas de la evolución del mercado petrolero. Nadie vislumbra una solución de corto ni de mediano plazo al conflicto armado. En Ucrania. Nadie vislumbra una negociación ni un acuerdo con Rusia como debería ser entre Occidente, Estados Unidos y Rusia para regularizar las relaciones mundiales. Nadie vislumbra eso. Todo parece más bien que desde el punto de vista geopolítico se complica. y desde el punto de vista económico y energético con la llegada del otoño y del invierno, veremos. y todos apuntan a una crisis brutal en Europa y en los Estados Unidos en relación al petróleo, al gas, a los energéticos y a la inflación. Todo apunta hacia allá. Todo. Todo. Y nosotros estamos aquí en una disyuntiva positiva. Venezuela, en el peor momento de la economía mundial está en una disyuntiva positiva. Que es cosa de la vida, ¿verdad? ¿Producto de qué? Del trabajo, del esfuerzo. Porque hemos salido adelante con unión, con trabajo, con esfuerzo, entre nosotros mismos, buscando soluciones entre nosotros mismos. ¿Qué falta mucho hacia adelante? Falta mucho. Pero es lo que debemos definir. Y para eso este Consejo Nacional de Economía. Para definir el camino. Para moldear todo lo que se pueda moldear en función de una economía sana, de una economía productiva, de una economía integrada, de una economía con motores poderosos, de una economía con alto componente científico, tecnológico, de primer nivel mundial, de una economía no dependiente del petróleo. Y ahí es donde más insisto, más insisto y más insisto al equipo económico. Lo saben. más insisto a la opinión pública, más insisto a los sectores económicos. Una economía que logre nuevos circuitos virtuosos de producción de riqueza y de mantenimiento propio con estabilidad macroeconómica sin depender del petróleo. ¿Podemos soñar en eso? Creo que es el momento para hacerlo. Quizás hace cinco años solamente era un deseo genérico. Quizás hace cinco años era una buena formulación teórica, una buena formulación académica o una buena formulación política. Quizás hoy, luego de haber sido una extrema necesidad, hoy es una posibilidad real construir una nueva economía virtuosa con nuevos circuitos de funcionamiento sin depender de la riqueza petrolera. Y ese tiene que ser el reto de nuestra generación, de nosotros. No puede ser que le dejemos a las generaciones del futuro la maldición de Juan Pablo Pérez Alfonso. Petróleo, el excremento del diablo, decía de manera brutal, ¿verdad? Juan Pablo Pérez Alfonso. Ahora, la riqueza petrolera siempre estará ahí. Y tiene que ser una gran palanca de desarrollo, como se dice, y se repite durante décadas. Hemos escuchado la riqueza petrolera como gran palanca del desarrollo. Yo digo, tiene que ser un gran fondo de ahorro, de reservas. Tiene que ser un gran fondo de estabilidad de la economía. Y tenemos que buscar la forma de monetizar esas reservas. Compañera Delcy Rodríguez, es una prioridad la monetización de las reservas. Y bueno, sacarnos de encima la persecución petrolera contra el país. Ahí es donde los empresarios también pueden hacer mucho por sus relaciones en los Estados Unidos, por el lobby que pueden hacer en Congreso estadounidense, por el lobby que pueden hacer en el Departamento de Estados, en la OFAP. Ya basta, dejen quieto a Venezuela. No pudieron arrodillar a Venezuela ni podrán hacerlo jamás desde los Estados Unidos de Norteamérica. Jamás nos arrodillarán. Porque el empeño de torturar el cuerpo económico de Venezuela, porque el empeño cruel, es un empeño cruel, desde todo punto de vista, es un empeño cruel, el torturar es como poner un cuerpo y meterle electricidad al cuerpo. Torturar el cuerpo de Venezuela, torturar el cuerpo económico, las partes económicas, que son las más sensibles, para lograr lo que no lograron ni lograrán y ahora menos, y ahora menos, son retos. Yo les digo con pasión lo que siento con mucha pasión, yo siento con mucha pasión el destino de Venezuela, el futuro de nuestro país, y creo que hemos encontrado el camino, valga la expresión, para el reencuentro de todos y de todas, pasar la página de lo que haya que pasarlo, y reencontrarnos para producir, para trabajar, para solucionar problemas, para lograr consensos, para lograr acuerdos, como lo decía la otra vez, inclusive para lograr consensos en donde no tenemos acuerdos, y dejarlo allí, pendiente, de nuevos debates, ah, Wilmar Castro Sotelo, bien, donde hay disenso, que haya consenso, que hay disenso, ah, que haya acuerdos, que hay desacuerdos, ya eso es un avance, y quiero que el Consejo Nacional de Economía, señora Vicepresidenta Ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, sea una instancia de consultas, de análisis, de debates, de propuestas, de sugerencias, para poder avanzar hacia esa economía que soñamos, para poder avanzar en esa economía que anhelamos, y que estoy seguro, totalmente seguro, lo digo con conciencia, hoy 23 de agosto del año 2022, siendo las 5 y 48 minutos de la tarde, estoy seguro, que no solo deseamos, que no solo anhelamos, que no solo soñamos, sino que la vamos a ver, la vamos a lograr, una economía diversificada, que produzca en circuitos virtuosos, todos los bienes, todos los servicios, y toda la riqueza que necesitamos para nuestro país, es la hora de Venezuela, la hora suena, la campana suena, bueno, escuchemos ese llamado, y sigamos uniendo esfuerzo, a mí me gustaría, darle la palabra, a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, bueno, para que nos haga un resumen, de todas, estas consultas, de todos estos diálogos, y de la visión, sobre este camino, que estamos empeñados, en tomar, con mucha firmeza, y cuando nos empeñamos, en hacer algo, lo hacemos, con mucha seriedad, con mucha planificación, con mucha estrategia, doctora Delcy Rodríguez, por favor, bienvenida, gracias presidente, bueno, primero que nada, saludar, todos los presentes, presidentes de cámaras, de asociaciones, que nos han acompañado, como usted ha dicho, en el programa, de recuperación económica, crecimiento, y prosperidad, de Venezuela, bueno, hemos sostenido, ya del Consejo Nacional, de Economía, 43 encuentros, el 63%, de esos encuentros, presidente, ha sido principalmente, con la agroindustria, ahí el ministro, Castro Sotelo, ha estado presente, también, y todas las mesas técnicas, que hemos realizado, con las cámaras, con las asociaciones, sectoriales, es justamente, para escuchar, cómo podemos nosotros, apuntar, hacia el incremento, de la producción, cómo podemos apuntar, hacia la protección, de la industria nacional, Venezuela, abierta al mundo, pero protegiendo, su industria nacional, también, cómo podemos tener, como objetivo estratégico, la sustitución, de importaciones, y muchas veces, compensamos, el sacrificio fiscal, en algunas políticas, arancelarias, justamente, a favor, del ahorro, de divisas, que supone, la sustitución, estratégica, de importaciones, los anuncios positivos, que usted hará hoy, al Consejo Nacional, de Economía, están basados, justamente, en escuchar, a cada sector, ver, qué hace falta, en cada uno, de los sectores, de la agroindustria, de la industria, aquí está el ministro, de industria, también, Hipólito, qué hace falta, para que incrementemos producción, porque Venezuela, en el año, 2021, en relación, al año, 2020, repuntó, en su comercio exterior, usted nos ha pedido, el incremento, del sector exportador, no tradicional, allí, bueno, reconocido, por la propia, Cepal, Venezuela, tuvo un incremento, del 76%, y ubicó, a nuestro país, en el octavo lugar, de países exportadores, no tradicional, así que, usted nos ha pedido, desarrollar, la agenda económica, bolivariana, con sus 18 motores productivos, enfocarnos, no tanto, en la producción petrolera, que si la requerimos, por supuesto, para apuntalar, como usted lo ha dicho, el desarrollo, sino también, crear círculos, y circuitos, virtuosos, en los otros motores productivos, Venezuela, es un país bendito, ciertamente, por todas las posibilidades, por todas las potencialidades, que nosotros, tenemos, para desarrollarnos, en distintas áreas, de la economía, cuando, hacemos análisis, comparado, de lo que está ocurriendo, en otros países, y de las posibilidades, que tienen otros países, para superar, crisis coyunturales, sabemos que Venezuela, está muy aventajada, y creo, como usted lo dijo, al inicio, el llamado, a la unión nacional, donde el sector privado, y yo agradezco, y siempre, y así lo reconozco, donde el sector privado, ha jugado un papel, importante, en el desarrollo, de la economía nacional, en el crecimiento, de la economía nacional, bueno, estamos convocados, presidente, a través del Consejo Nacional, de Economía, a tener un diálogo permanente, yo quiero, que usted tenga, la seguridad, y la certeza, de que esos anuncios, que usted hará hoy, están basados, justamente, en este diálogo, que el Consejo Nacional, de Economía, está, para escuchar, a los sectores productivos, a los movimientos sociales, productivos, a nuestros trabajadores, y trabajadoras, en distintos sectores, para escucharlo, y ver cómo todos apuntalamos, este barco, y lo llevamos, a la paz económica, y con un esfuerzo común, así que, presidente, bueno, el Consejo Nacional, de Economía, realmente, siente que, es un gran honor, tenerlo a usted, presidiendo hoy, este consejo, que es un consejo, que, está aglutinando, el fruto, del trabajo permanente, y de la instalación, de esas mesas técnicas, donde siempre, estamos escuchando, a veces, nos llama una cámara, o una asociación, y nos dice, está sucediendo, algo con este producto, terminado, que está entrando al país, sin permiso, sin aranceles, y me está afectando, mi sector, bueno, estos anuncios, y estas políticas, que se han avanzado, por ejemplo, en el área, del azúcar, y del aceite, ustedes recuerdan, el año pasado, eran sectores, muy deprimidos, y gracias a políticas, de aranceles, y para aranceles, hoy, está mostrando, un crecimiento, en esto, en la producción, de estos sectores, así que, bueno, presidente, creo que el Consejo Nacional, de Economía, se ha convertido, un instrumento, para el desarrollo nacional, y para acompañar, las políticas, y las decisiones, que usted, ha adoptado, y va a adoptar. Correcto, bueno, muchas gracias, vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tenemos, información, bien valiosa, que apunta, precisamente, a este empeño, yo ruego, a los ministros, ministras, encargados, de la economía, tomar nota, de este empeño, una economía, que construya, nuevos circuitos, virtuosos, de generación, de riqueza, que sustenten, el funcionamiento, macroeconómico, y económico, en general, sin necesidad, del petróleo, si nos los proponemos, a mediano plazo, podemos, lograrlo, y consolidarlo, y para eso, hay distintos, mecanismos, un mecanismo, es la recaudación, ¿cómo se genera, la riqueza? ¿cómo se capta, la riqueza, de cualquier país, del mundo? El país, que usted, quiera decir, dígalo, es más, ¿cómo es el proceso, tributario, y de recaudación, de riqueza, vía de impuestos, en los Estados Unidos, de Norteamérica? ¿en Europa? Suavecito no es, muchas veces decimos, y se le dice, mira, vale, no hagas eso, si tú haces eso, en Estados Unidos, te salen dos cadenas perpetuas, y no estamos mintiendo, en el capitalismo clásico, o el capitalismo, que ha logrado, esos niveles de desarrollo, uno de los elementos clave, es, el pago de impuestos, y se paga impuestos, hasta por respirar, y que hace, el Estado estadounidense, con ese impuesto, bueno, establece, una poderosa infraestructura, también, también, financia guerras, para la dominación, del mundo, y financia mil cosas, para controlar, y gobernar al mundo, porque se cree, en el gobierno del mundo, esa es otra cosa, importante, ¿qué hace Europa, durante, 70 años, Europa, y su sistema tributario, ah, vicepresidenta, ah, presidente del Banco Central, de Venezuela, don, Calixto Ortega, ¿qué hacen? José David Cabello, no está presente, ah, José David Cabello, que me escucha, que ha hecho Europa, durante 70 años, financiar, el Estado de Bienestar Social, que tuvieron, en su momento, muy poderoso, en los años 60, 70, 80, Estado de Bienestar Social, dicho sea de paso, que se constituyó, en Europa, como parte, de la competencia, estratégica, contra, el bloque, de, países, socialistas, bajo la órbita, de la Unión, de la República Socialista, soviética, de la Unión Soviética, dado que, el signo, de los países, de la órbita socialista, eran los derechos sociales, proclamados, como tal, en algunos casos, no ejercidos, pero sí proclamados, y hubo una competencia, histórica, para anular, a los movimientos, obreros, a los movimientos, de izquierda, a los movimientos, progresistas, de Europa, y se creó, la doctrina, del Estado de Bienestar Social, y prácticamente, toda Europa, desde el Reino Unido, para acá, la Europa continental, construyeron, poderosos sistemas, de seguridad social, para toda su población, poderosos sistemas, de salud pública, poderosos sistemas, de protección, de la vivienda, etcétera, y eso lo hicieron, ¿con qué? Con sistemas tributarios, poderosos, para poner dos ejemplos, quizás, los más conocidos, por nosotros, quizás, Estados Unidos, Europa, bueno, tenemos que construir, un poderoso, sistema tributario, nacional, que capte, la riqueza, que se va creando, para que pueda, invertir esa riqueza, en salarios, en seguridad social, en vivienda, en salud pública, en educación pública, en recreación, y en todos los derechos sociales, de un Estado, de bienestar, social, venezolano, contemplado, en la constitución, del 99, es la vía, la creación, de riqueza, el cumplimiento, de las normas tributarias, el pago, de impuestos, y con la captación, de los impuestos, es una de las grandes vías, de captación, de la riqueza, que se crea, en la sociedad, y con la captación, de esa riqueza, la posibilidad, de invertir en la economía, en los, equilibrios, macroeconómicos, tan importantes, sin lugar a dudas, e invertir, en lo más importante, de todo, en los equilibrios, micro, y macro, sociales, del derecho, al alimento, al salario, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la recreación, y a la vida, en general, por aquí, me dan algunos datos, la señora vicepresidenta, la recaudación tributaria, al comparar, los primeros siete meses, del año, dos mil veintidós, respecto, del mismo periodo, del año, dos mil veintiuno, ha experimentado, un crecimiento, muy importante, ha pasado, de recaudar, lo equivalente, el año pasado, en ese mismo periodo, de mil setenta y dos millones, de dólares, a dos mil cuatrocientos, cuarenta y nueve, millones, de dólares, más del doble, es un buen signo, es un buen síntoma, de lo que, puede seguir sucediendo, y debe suceder, el crecimiento, para el año dos mil veintidós, completo, medido en dólares, se proyecta, en ciento veinte por ciento, al pasar, de una, recaudación, equivalente, una recaudación, en bolívares, equivalente, en dólares, a mil ochocientos, tres millones, a casi, o más, de cuatro mil millones, de dólares, este año, buenas noticias, de síntomas, de recuperación, y la proyección, para el dos mil, veintitrés, me dicen que es el doble, pudiéramos llegar, a ocho mil millones, y así, así vamos, paso a paso, paso seguro, todo lo que está pasando, a paso seguro, todo lo que está pasando, elevar la recaudación, y parir recursos, para seguir avanzando, yo quisiera escuchar la opinión, de alguno de los voceros, empresariales, me interesa mucho, escucharlos, y que nuestro país, que está atento, a esta reunión, del Consejo Nacional de Economía, también, bueno, está aquí, Rafael Hernández, presidente, de la Cámara Nacional, de distribuidores, de cauchos, Asocauchos, ¿cómo van los cauchos? Bienvenido, Rafael Hernández. Gracias, presidente, buenas tardes, ¿me escucha bien? No se escucha. Ah, buenas tardes, presidente, buenas tardes, señora vicepresidenta, buenas tardes, ministro, y a todos los miembros, del Ejecutivo Nacional, realmente, muchas gracias, por la invitación, para nosotros, valoramos mucho, el gesto, definitivamente, el país, está dando, síntomas de cambio, muy favorables, gracias, a las políticas, que a través del tiempo, se han venido, implementando, a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, y la mesa de trabajo, que hemos venido, efectuando, realmente, el, el país, nos ha colocado, una posición, hoy en día, favorable, los, las fábricas de neumáticos, hemos tenido, que, correr, en base, al consumo, que ha venido, incrementando, de manera, paulatina, a todos los meses, sabemos, que estamos, en una economía, globalizada, y estamos, en una economía, este, internacional, que, más que tenerle miedo, lo que nos da, es gran oportunidad, de crecimiento, entendemos, que todavía, en el país, nos falta, nosotros, bastante, por avanzar, pero, ya estamos, preparados, para esto, cada día, estamos, un franco crecimiento, gracias, a ustedes, por este apoyo, que nos están dando, y, exhortamos, que esta mesa de trabajo, se siga realizando, ya que, a través, de la relación, que tenemos, con el gobierno, seguimos creciendo, muchas gracias, bueno, muchas gracias, presidente, de la Cámara Nacional, de Caucho, Rafael Hernández, desarrollar, la vocación productiva, interna, y contar, con todo el apoyo, financiero, arancelario, y además, desarrollar, la vocación, exportadora, muy importante, la vocación, de exportar, y siempre, lo he planteado, de manera lógica, y sencilla, si, el sector, caucho, puede colocar, en el Caribe, el 20%, de su producción, aquí, tenemos, ventajas, comparativas, para producir, más barato, ahora, vamos a abrir, comercialmente, todas las fronteras, con Colombia, estamos preparando, para que el plan, sea, sólido, se haga bien, sin perturbaciones, se puede hacer, sin perturbaciones, y la apertura, económica, y comercial, con Colombia, va, ahí, donde yo le digo, a los empresarios, ¿a qué vamos, a venderle a Colombia? Yo quiero tener, la oferta exportadora, ellos la tienen lista, me consta, el nuevo ministro, de comercio, de Colombia, fue presidente, de la cámara, venezolana, Colombia, venezolana, gran amigo, de algunos de ustedes, ministro de comercio, conoce muy bien, y tiene la oferta exportadora, a la mano, ¿cuál es la oferta exportadora, nuestra? Ahí están los cauchos, cauchos, de máxima calidad, porque la calidad, del mercado venezolano, es, muy superior, a todo el mercado, latinoamericano, son 120 años, de petróleo, y nos acostumbramos, a tener, los mejores cauchos, los mejores carros, las mejores teveras, los mejores televisores, los mejores zapatos, las mejores, ropa, lo mejor, los mejores perfumes, mejor champú, mejor desodorante, entonces, lo que se produce aquí, es lo mejor, se produce calidad, estoy hablando con humildad, pero estoy hablando, con sinceridad también, ¿cuál es la oferta exportable, nuestra para Colombia? Colombia, señora vicepresidenta, lo dejo en tus manos, para el plan, que estamos preparando, para una apertura, productiva, y feliz, y algo, que le he propuesto yo, al equipo Colombia, al equipo que tenemos, le he propuesto, vamos a proponerle, al presidente, Gustavo Petro, la construcción, de una gran, zona, económica, comercial, productiva, entre el norte de Santander, y el estado Táchira, completa, una zona binacional, de desarrollo, económico, comercial, productivo, ha llegado la hora, de que lo construyamos, para beneficio, de la población, táchirense, de la población, norte, santandereana, y sería, un área económica, especial, de ensayo, de prueba, que pues pudiéramos replicar, hacia el Zulia, hacia otras zonas del Táchira, hacia Apur, y hacia Amazonas, y cuál es la oferta, nuestra, económica, comercial, bueno, está en manos de ustedes, hagámoslo, bueno, yo también quiero escuchar, las reflexiones, y propuestas, de, el señor, Jaime Bracho, director, de la Cámara Venezolana, de la Industria, Láctea, productor de leche, adelante, Bracho, bienvenido, sí, buenas tardes, y gracias por la invitación, bueno, el sector lácteo, hoy en día, produce, o, poco más de cuatro millones y medio de litros, de leche, y de queso, eso, estamos presentes en la mesa del venezolano, a diario, y, y hoy en día, tenemos esa sinergia, con todos los sectores, con todos los sectores del gobierno, trabajando, precisamente, lo que dice la vicepresidenta, en buscar, proteger, la producción nacional, y ver, cómo aumentamos, esta producción, en beneficio del consumidor final, que es el pueblo venezolano, o sea, en eso, aplaudimos esa, esa medida, esperamos, que lo que nos está afectando a nosotros, por temas de contrabando, por temas de, de inocuidad de productos, porque, lo que está entrando, lo que está entrando, por las fronteras, de manera de contrabando, no siempre es el producto, que nosotros, o que el consumidor, este, necesita, porque, no tiene esos permisos sanitarios, no tiene control de peso específico, o sea, esas medidas, que nosotros estamos tomando, en esas mesas, funcionan, en, con el señor, con el, con el viceministro Héctor Silva, hemos tenido varios encuentros, y eso es lo que nosotros, aplaudimos, que hay una sinergia, entre el gobierno nacional, entre todos los sectores, productivos del, del, del país, estamos hablando, de que, el sector lácteo, eh, hace vida, más de 150 mil productores, y, 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 y eso es beneficio, no solamente, para la industria, sino para ese, para esa gran masa de productores, que en su mayoría son pequeños, casi el 90% de los productores lácteos, en el país, son pequeños, y, y, en verdad, necesitan ese financiamiento, ese apoyo técnico, para que podamos, eh, industrializar, todo ese, toda esa materia prima, y lograr, no solamente, las exportaciones a las islas del Caribe, eh, sino China, que es un gran consumidor de, 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 Rusia, nosotros tenemos, eh, extensiones, eh, agrícolas, superiores a las de Uruguay, Uruguay, es un tercio del, 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 del territorio nacional, y ellos son grandes exportadores de, de productos lácteos, debemos apuntar a eso, porque si nosotros, eh, nos hacemos una potencia agroalimentaria, sin depender del petróleo, como quien dice, cuando nosotros estemos al tope, con el tema petrolero, eso va a ser, como decir, un plus, que vamos a tener, pero que vamos a depender, vamos a depender 100%, de ese, de ese apoyo a la, a la producción pecuaria. Muchas gracias. Correcto, todo el apoyo, me gusta la mentalidad, que expresa Bracho, y los productos, y los productores lácteos del país, Venezuela tiene la capacidad, productiva, Wilmar Castro Sotero, tiene que ver contigo, Wilmar Castro, Wilmar Castro, tiene la capacidad productiva, para exportar, primero siempre, satisfacer la necesidad interna, a buen precio, para que, estén los productos lácteos, la altellería, en los CLAP, llegue la leche, el queso, en los CLAP, vamos a ampliar los CLAP, son 7 millones de hogares, que le llegamos con los CLAP, y el CLAP fue un milagro, social, para la estabilidad del país, nos querían estallar, en mil pedazos, asfixiarnos, y que el país, se descuadernara, se desdibujara, se deshiciera, en pedazos, y los CLAP, fue un elemento clave, de la estabilidad, ahora los CLAP, hay que, engordarlo, mejorarlo, ampliarlo, ponte a pensar, la altellería, que más, le puedo poner al CLAP, y tú me llamas, mire, he pensado esto, he pensado esto, hablé con unos empresarios, y al CLAP le podemos meter esto, y esto, y esto, y además, todo lo que tiene que ver, con el plan de proteína, valga el comentario, la altellería, ministro de alimentación, mayor general, de la patria, y bueno, avanzar, y esa mentalidad de Bracho, de exportar a China, China es un mercado, de mil cuatrocientos millones de habitantes, nada más, que cada uno de ustedes, tomara un porcentaje importante, de su producción, para que le exportemos a China, y listo, lo que entra es un realero, en riqueza, y Rusia también, una economía poderosa, lo ha demostrado, lo ha demostrado, más de mil quinientas sanciones, y la economía rusa, ahí está, firme, sólida, sólida, produciendo todo lo que tiene que producir, y la vida económica, me cuentan a mí en Rusia, está mejor que antes, la India, casi mil cuatrocientos millones de habitantes, son nuestros hermanos, y también están abiertos a los productos nacionales, nada más, para hablar de tres potencias nuevas, del mundo, las tres nuevas potencias, China, Rusia, India, Irán, y Irán nos quiere comprar, todo lo que nosotros podamos venderle, todo, en los próximos días, será la feria industrial, científica, tecnológica, de Irán, en Venezuela, vienen más de trescientas empresas iraní, los invito, para que le metan el ojo, para que ustedes vean la realidad, sea que a loco, con lo que van a ver ahí, yo ya lo vi, yo fui, al futuro y vine, y me traje el futuro por acá, para que ustedes vean los avances, científicos, tecnológicos, de Irán, una de las nuevas potencias emergentes del mundo, sin lugar a dudas, el mundo persa, se dispara, en el siglo XXI, 85 millones de iraníes, mercado fuerte, y pagan chinchín, ustedes verán si quieren vender algo para allá, unos cauchitos, una lechita, para hablar solo de algunos países, y no extendernos, ahí están, amigos todos de Venezuela, sin hablar del Caribe, que aquí en el Caribe, tenemos un mercado, bueno, en Sudamérica, en Colombia, como estoy diciendo, en Colombia, 44 millones de colombianos, y colombianas, bueno, te agradezco Bracho, que tengas esa mentalidad productiva, y que sigamos avanzando, con los CLAP, que sigamos avanzando, en el hogar venezolano, en la mesa venezolana, y sigamos avanzando, en esa mentalidad exportadora, bueno, quisiera escuchar también, a Roque Zapata, presidente, de la Cámara Venezolana, de la industria, de especies alcohólicas, Roger, Roque, Roque, déjeme que boque, Buenas tardes, presidente, somos de la Cámara Venezolana, de especies alcohólicas, producimos, y exportamos ron, entre otros rubros, de licor, nuestros productos, llegan a más de, 120 países, somos 14 empresas roneras, que producimos, este producto, recientemente, dos roneras, fueron certificadas, con la norma, Covenin, esta certificación, nos fortalece, y, fortalece mucho, al fondo de promoción, ron de Venezuela, y al ad hoc, en el mercado, internacional, como sabemos, nuestro ron, es muy bien visto, es muy bien consumido, y estamos bien posicionados, esto robustece, nuestra, nuestra producción, robustece, nuestra marca país, que es ron, de Venezuela, hay algunas cosas, que hay que arreglar, afinar, este, me uno, a lo que comentó, el presidente, de la Cámara Láctea, que uno de los problemas, que tenemos, es el contrabando, de licores, que entra, al país, ellos no pagan impuestos, nosotros sí, y eso marca, una gran diferencia, en nuestra producción. Bueno, hay que estar pendiente, de todos esos temas, señora vicepresidenta, y toda la batalla, contra el contrabando, y contra todo, lo que pueda significar, un daño, o desventaja, para el productor nacional, la protección, del productor nacional, y en el caso, de las industrias alcohólicas, en este caso, del ron, hablando claro, con nombre y apellido, el ron, venezolano, es uno de los mejores rones, del Caribe, y si es del Caribe, es del mundo, es un ron, exquisito, de verdad, no da ratón, el ron venezolano, no da ratón, ni guayabo, como le dicen, en otros lados, es un ron, que más o menos, más bien, ayuda a fortalecer, la salud, contra la gripe, son un chiste, lo que acabo de decir, vale, y es verdad, dice Roque, y allí, en la industria ronera, se da, se da, la ecuación virtuosa, vicepresidenta, doctora Cilia Flores, mi querida esposa, doña Cilita, super Cilita, mi saludo, no la había saludado, está bien bonita Cilita, vale, ese cintillo, ese cintillo le luce, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, en el caso del ron, se cumple, la ecuación virtuosa, de producir, con gran calidad, y satisfacer, la necesidad interna, usted, para donde salga, va a conseguir, una buena botella de ron, a buen precio, para un matrimonio, para un cumpleaños, para, una primera comunión, bautizo, calidad, y buen precio, en el mercado nacional, y si se va, para el exterior, las consiguen los estantes, se cumple la ecuación virtuosa, de producir, buena calidad, suficiente, para el mercado nacional, y tener también, la vía exportadora, y la vocación exportadora, sigamos el ejemplo, en la industria ronera, todas las industrias del país, todos los sectores del país, sigamos el ejemplo, producir calidad, a buen precio, para el mercado nacional, y producir con la misma calidad, para ir, obtener ganancias, en divisas internacionales, bueno, tenemos invitado especial, hoy, estuve conversando, con, el presidente, del Banco Central, de Venezuela, aquí está, con su junta directiva, lo he invitado, de manera muy especial, para, esta jornada, de trabajo, del Consejo Nacional, de Economía, hemos estado, conversando, sobre los datos, oficiales, del crecimiento, económico, el informe, que publica la CEPAL, sube la expectativa, del crecimiento económico, 2022, para Venezuela, de 5 a 10%, la CEPAL, proyecta un crecimiento, del 10%, este año, y así, el Banco, of America, Bank of America, Banco Credit Suits, entre otros, organismos internacionales, pero, la voz oficial, de Venezuela, la tiene, el Banco Central, de Venezuela, yo tengo ya, el informe, como lo dije, pero le corresponde, oficialmente, de acuerdo a la constitución, y a la ley, a la autoridad monetaria, del país, hacer los anuncios, que en este Consejo Nacional de Economía, vamos a escuchar, sobre el crecimiento de la economía, los últimos cuatro trimestres, el primer semestre de este año, y las perspectivas, auspiciosas hacia el futuro, bienvenido, doctor, Calixto Ortega, muchas gracias presidente, gracias por la invitación, es un honor para nosotros, estar aquí acompañando, en el Consejo Nacional de Economía Productiva, usted ha hecho mención, de su equipo económico, su equipo económico, hoy en día, definitivamente, cuenta, con más herramientas, para incidir, en los recorridos, de las principales variables, de la economía, ha sido, un arduo trabajo, donde la política fiscal, la monetaria, la cambiaria, se han fortalecido, y, hemos avanzado, en las principales, en los principales objetivos, el principal objetivo, de estabilización, del recorrido, de la inflación, y, entrar con fuerza, en la fase, de crecimiento, con su venia, presidente, a mí me gustaría, mostrar cierta información, estadística, bueno, estamos todos, oídos, a la expectativa, Venezuela, tiene, presidente, cuatro trimestres, creciendo, dos dígitos, el tercer trimestre, del 2021, en comparación, con el tercer trimestre, del 2020, creció, un 14,65%, el cuarto trimestre, del año pasado, con respecto, al cuarto trimestre, del 2020, el crecimiento, fue de 19,07%, nosotros, nosotros, buscamos información, en la región, y, este crecimiento, entendemos, que es el segundo más alto, del año pasado, con respecto, al primer trimestre, del 2022, el crecimiento, con respecto, al primer trimestre, del 2021, fue de 17,04%, crecimiento, este es el crecimiento, más alto, en la región, latinoamericana, y, tenemos ya, un estimado, del segundo trimestre, del 2022, nosotros, trabajamos, con los ministros, estamos esperando, cierta información, estadística, del sector público, pero, el primer estimado, que tenemos, del sector privado, nos está dando, un valor, de 18,7%, de crecimiento. Aplausos. Ha sido, Presidente, un momento inédito, usted lo ha descrito, muy bien, pero, hemos aprendido, del sector privado, y nosotros, como equipo económico, y nosotros, definitivamente, tenemos, suficientes razones, para ser optimistas, en lo que queda, del año 2022, y el próximo año. Muchísimas gracias, por darnos la oportunidad, de dar esta información, y, en los próximos días, estaremos actualizando, con detalle, toda esta estadística, en la página web, del banco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y un aplauso, al presidente, del Banco Central, de Venezuela. Excelente. Buenas noticias, crecimiento récord, en la región, un crecimiento, de la economía real, que, que ahí está, ya Venezuela, tiene, cuatro, trimestres, continuos, de crecimiento, de dos dígitos. ¿Ah? Producto de qué? Del trabajo nacional, del esfuerzo nacional, de la unión, de la articulación nacional. Aquí están, aquí lo podemos ver, aquí está, el tercer semestre, trimestre, perdón, tercer trimestre, del año 2021, un crecimiento, de 14.6, punto 65. El cuarto trimestre, del año pasado, un crecimiento grande, del 19.07, todo lo que fue, el remate, de las navidades. Luego empieza, el año 2022, y el año 2022, tiene, en el primer trimestre, siempre hay una desaceleración, en los meses de enero, febrero, marzo, normal en la economía nacional, pero tuvo un crecimiento, impactante, en el primer trimestre, de este año, del 17.04%, y la proyección, ya del segundo trimestre, es del 18%, 18.7, casi 19% nuevamente. La proyección, del resto del año, es muy auspiciosa, favorable, y la proyección, del próximo año, también es muy auspiciosa, y favorable. Buenas, noticias económicas, para toda Venezuela. Venezuela se recupera, Venezuela crece, Venezuela avanza, falta mucho por hacer, pero vamos en el camino correcto, vamos en el camino correcto, de la articulación, de los factores económicos, de la unión, de los factores económicos, económicos, de la construcción, de una estrategia, consensuada, de escucharnos, oírnos, apoyarnos, entreayudarnos, ¿verdad? Me he sentido, bueno, yo tengo algunos anuncios, aquí conversadito, con la vicepresidenta, en primer lugar, voy a enviar, a la asamblea nacional, para su estudio, y aprobación, el proyecto, de ley orgánica, de coordinación, y armonización, de las postestades, tributarios, de estados, y municipios, para acabar, el caos tributario, que hay a nivel, de municipios, y estados, y armonizarlo, unirlo, a una sola estrategia, tributaria nacional, aquí está, creación de riqueza, ley orgánica, de coordinación, y armonización, de tributos, regionales, y municipales, aquí la estoy mandando, a la asamblea nacional, aquí se encuentra, el diputado, Orlando Camacho, que hiciera una opinión, sobre este tema, que ustedes han debatido, tanto también, pero antes, me gustaría, también, bueno, adelante, por favor, Orlando Camacho. Buenas tardes, presidente, bueno, primero felicitar, a su equipo económico, que los resultados, se ven, en la data, del Banco Central, el equipo que dirige, la vicepresidenta ejecutiva, de la república, mi reconocimiento, igual, que al mismo estar, el AISAMI, todo el esfuerzo, que viene haciendo, ministro, viceministro, y los asesores, junto con la asamblea nacional, yo creo que, Venezuela, va surgiendo, va dando resultados, en un círculo virtuoso, tanto así el presidente, que hoy, Carlos Fernando, me dice, Orlando, me voy a inscribir, en fe de industria, así, a que tú, como, como, como cambian las cosas, no, pero bueno, presidente, esto es parte, de las conversaciones, hemos venido trabajando, en la propuesta, ante la OIT, cuando vino, su visita, en el mes de abril, y ahora, para el mes de septiembre, que una de las, de los puntos, en común, que tiene fe de industria, y los otros gremios, era la armonización tributaria, porque notábamos, que de un municipio, a otro municipio, los tributos, eran distintos, si la carga, estaba en Caracas, y se iba a despachar, a Maracay, bueno, tenía que pagar, un tributo distinto, que, no era en sintonía, con las leyes, bueno, nacionales, igual pasa, con los estados, tenemos situaciones, que hay estados, que tienen, algunas permisologías, presidente, algunos permisos, de bomberos, que son, bueno, que hay que tener, la revisión, adecuada, que tenga sintonía, con la realidad, venezolana, y eso está pasando, no solo en fe de industria, en los otros gremios, que están aquí presentes, que van al Consejo Nacional, de Economía Productiva, y lo dicen, creo que ya, vamos a ir avanzando, y con esta propuesta, de Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, cuente usted, presidente, que vamos a hacer, una ley exitosa, que va a sumar, mucho más empresarios, va a unir, mucho más empresarios, al desarrollo, de la economía del país, gracias, presidente. Bueno, gracias, presidente, de Fede Industria, y además, diputado, de la Asamblea Nacional, Orlando Camacho, Igualmente, tengo aquí, otro proyecto de ley, ya va a ordenarme por aquí, porque este es un decreto, un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, tenemos que ir haciendo ajustes y adaptaciones del sistema legal de protección de los consumidores venezolanos, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Venezuela, de la familia venezolana, tenemos una vieja y ya superada, fenecida ley de precios justos, fenecida en la realidad, en la práctica, así es la vida, y luego de lo que hemos pasado, más todavía, por eso hemos construido un proyecto de ley de carácter orgánico, también, de protección de los derechos socioeconómicos de la población venezolana, que vaya a proteger contra la especulación, el robo que a nivel del comercio a veces se practica contra la gente, abrimos el debate en la Asamblea Nacional, y pronto la estaré entregando a el presidente Jorge Rodríguez. Igualmente me gustaría, conversadito, señora vicepresidenta, que podamos explicar el punto 5 del arancel productivo y la propuesta que traemos, por favor. Gracias, presidente. Bueno, el arancel productivo tiene que ver con una única vía para dar beneficio a cadenas de producción, a bienes de capital que pertenecen a una misma cadena de producción, por eso se estará creando esta figura, que lo hemos discutido ya en las mesas técnicas, yo quiero que usted, por eso decía al inicio, que todo lo que los anuncios positivos que usted hará, es fruto del diálogo económico que hemos tenido en este consejo productivo. Por ejemplo, en la ley de armonización, sin duda alguna, el sector licores se va a ver beneficiada, porque bueno, tiene una serie de tasas de impuestos regionales y subregionales que están impactando, en la producción. Sobre este arancel productivo, presidente, está dentro de las potestades que usted tiene, a través de su ministerio de finanzas, para crear normas aranceles, para aranceles, normas técnicas, también, como usted sabe, hemos propuesto la creación, la eliminación de impuestos a materias primas, que están afectando la producción nacional, en el caso del caucho, por ejemplo, hay materias primas que tienen, actualmente pagan impuestos, pero que se requieren para la producción de los cauchos. Entonces, se están incorporando a ese decreto. De igual manera, por dar un ejemplo, en el caso de los cables, hay muchos tipos de cables, entonces, lo que hemos hecho es un análisis de cada uno de estos sectores, en conjunto con las asociaciones, hemos revisado cable por cable, esto es un tema muy tedioso, desde el punto de vista técnico, que requiere que nos sentemos a trabajar con el CENIAT, para ver los impuestos, las exoneraciones, los aranceles que lleva el ministerio, entonces, los sectores que están incorporados acá, bueno, ha sido producto del diálogo económico, entre ellos también está el tema de los embutidos, el ministro Castro Sotelo siempre ha manifestado su preocupación, al igual por el hecho del contrabando, embutido que estaba entrando de países vecinos, por contrabando, ¿Cuál es la medida que estamos tomando en concreto? El tema se entiende, el diagnóstico, lo que no entiendo es cuál es la medida concreta, que propone el Consejo Nacional de Economía. Ok, lo que estamos en algunos casos, eliminando impuestos. ¿Por qué aquí dice que se crea el arancel productivo? El arancel productivo es para proteger... Porque es la medida propuesta, ¿cuál es la propuesta concreta, compañera? El arancel productivo es crear un arancel único, para cadenas productivas, o sea, un arancel para toda la cadena, para cada uno de los bienes de capital, maquinaria específica, que tienen que ver con una cadena de producción. Bueno, vamos a estudiar el tema, y yo quiero la propuesta concreta, específica, ya redactada, ya dibujada, ya presentada, estoy de acuerdo con la idea, apruebo la idea, y espero la propuesta para su revisión, aprobación, y firma. En número 6, la modificación del decreto de exoneración, por favor. Correcto, ahí, bueno, tiene que ver con esto mismo, presidente. Hay sectores productivos, cuyas materias primas tienen impuesto, tienen impuesto de importación, tienen impuesto de IVA, la idea es eliminar esos impuestos, y en otros casos, estamos colocando aranceles a productos terminados, que están entrando, y pueden afectar, y están afectando la producción nacional. Así que son herramientas, bien sea, elimino impuesto de importación, elimino IVA, para favorecer la producción nacional, o bien sea, que estamos colocando aranceles, a productos terminados, que entran al país, y que impactan sobre la producción nacional. Correcto, bueno, hay que seguir trabajando. Aprobado. Excelente, explíquese bien, a la comunidad, a la opinión pública, y creo que cuenta con el apoyo, ¿no?, del Consejo Nacional de la Economía. seguir avanzando en las ideas que favorezcan, en términos reales, con una estrategia común, con planes, ver cómo los motores productivos se activan, meter a fondo la ciencia, la tecnología, la inventiva, los nuevos métodos gerenciales, de eficiencia económica, aprender cada vez más de las experiencias que se van obteniendo, y crecer, crecer buenas noticias del crecimiento económico de Venezuela. Buenas noticias. Hemos logrado desacelerar radicalmente la hiperinflación que tuvimos, la inflación, y aspiramos entre el año 23 y 24 llevar esa inflación a un dígito, y lo vamos a lograr con inflación de un dígito, con crecimiento de dos dígitos, con un sistema cambiario de mercado que funcione bien, estable, sin especulación, sin componenda, con un proceso productivo que satisfaga las necesidades internas, con un proceso tributario, señora vicepresidenta, métale lupo a los tributos, a fondo, con un proceso tributario que caste la riqueza, con una inversión de la riqueza, que genere el estado de bienestar del país, el derecho al salario justo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación pública, a la salud pública, a la vivienda, a la recreación, al vivir viviendo. Pero nosotros podemos ir creando los nuevos circuitos virtuosos, circuitos virtuosos de satisfacción de necesidades, de generación de riqueza y de inversión de la riqueza en la vida de la gente, en la vida de nuestro pueblo. Hacia allá es el camino, ese es el camino. Y hemos encontrado nuestro propio camino, hay muchas cosas que debatir, hay muchas cosas que construir, hay muchas cosas todavía que superar y recuperar, hay muchas cosas todavía que hacer. Sí, pero lo importante es que estamos en el camino, conseguimos la senda y no podemos abandonarlo, ni por un segundo. Pasemos las páginas que haya que pasar para que este reencuentro se consolide y vayamos avanzando en la construcción de una política económica de generación de riqueza, de desarrollo y liberación de las fuerzas productivas nacionales y de articulación de Venezuela con el nuevo mundo que surge. Allí vamos, estamos claros, ¿verdad? tenemos el camino, bueno, vamos a seguir construyéndolo. Yo le agradezco al Consejo Nacional de Economía todas las propuestas que han surgido, le agradezco al presidente del Banco Central de Venezuela las buenas noticias que nos ha dado y les digo, Venezuela tiene con qué, Venezuela sí se puede. Buenas tardes, Consejo Nacional de Economía. Que Dios bendiga a nuestra amada patria siempre. Gracias, muchas gracias. Importantes anuncios en materia económica dado el jefe de Estado venezolano, entre ellos destacó que invita al sector privado a unirse por una economía diversificada. Entre otros detalles, es importante destacar la propuesta que elevará al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para crear la zona binacional comercial entre el norte de Santander y el estado Táchira. Información relevante que además incrementa el desarrollo productivo y económico de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el mandatario venezolano en Consejo Nacional de Economía ha dicho que en comparación con el año 2021 ha incrementado el comercio exterior en un 76% y en otros temas ha dicho además que se exonerarán todos los aranceles para el sector privado. Una información relevante y ha hablado precisamente de la recaudación de nuestro país ha pasado de 1.072 millones de dólares a 2.449. Información relevante para la República Bolivariana de Venezuela que además seguiremos ampliando en las diferentes emisiones de la noticia. A todos muchísimas gracias por su sintonía. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!